Una guerra sin municiones. Por estos días nos tuvieron entretenidos sobre los tanques Leopard que los señores de la OTAN deberían mandarle a Ucrania para poder librar la guerra con el desvencijado ejército soviético, que así y todo es superior. Fue un verdadero debate político público. Alemania, tan dependiente del gas ruso en el pasado, vaciló muchos días antes de unir a todos los miembros de la OTAN para autorizar el envío de esos tanques. No se sabe aún si de verdad los han ido mandando o están esperando que la primavera traiga la superinvasión soviética con sus mercenarios o con sus viejos y anticuados y masivos equipos de guerra. Pero antes de que eso suceda, las noticias europeas han constatado otra verdad, la de que Ucrania se está quedando sin munición y los fabricantes y comerciantes de armas de Occidente, empezando por Estados Unidos y Alemania, no están listos para suplir las necesidades. Por supuesto, los enemigos del armamentismo mundial han descubierto lo que siempre se sospechaba, que esta guerra ucraniana solo beneficia a los países fabricantes de armamento y municiones o a los reconocidos y mil millonarios comercializadores de tales aparatos de muerte. Hacer entonces una guerra sin tener armas convencionales suficientes es un absurdo, aunque puede llevar a otro peor, que terminen usando las temidas armas nucleares y la guerrita de vanidades del payasito ucraniano sea la tercera mundial. O quien quita que se vuelvan realistas tanto Biden como Putin y sus ambiciones o negocios en Ucrania los lleven a sentarse en una mesa de conversaciones y negocien la paz para evitar la hecatombe. En cualquier caso, ya esta guerra menor pasará la historia, por todo lo que destapó y por las burradas que uno y otro bando hicieron. Se contabilizan las eternas crueldades rusas a la hora de batallas que no se muestran en televisión o de los interrogatorios despiadados ocultos. No se quedan atrás la estupidez gringa de propiciar la voladura de los dos gasoductos de Rusia a Alemania en inmediaciones de Suecia. Pero sobre todo no vamos a olvidarla porque es una guerra sin municiones ni armamentos. Cartas de Aquilino Villegas a su esposa Inés de Hoyos Editores. El mito de Aquilino Villegas fue creciente en la familia García Sábal. El abuelo librero había trabajado casi una década en el almacén de Aquilino Villegas en Manizales y allí aprendió de redacción y de comercio, a leer y escribir en inglés y francés y le agradeció eternamente su formación frente a sus hijos. Mi madre me lo transmitió a mí y en la medida en que pude investigar me fui encontrando con un estilizado monstruo de la inteligencia manizalita que dejó herencia de buen saber, buen comportamiento y empuje cívico extraordinario. Uno de sus bisnietos, Pedro Felipe Hoyos Corbel, quien sostiene una singularísima editorial desde la capital de Caldas, mucho más selectiva que comercial, acaba de publicar un librito que recoge una decena de cartas de Aquilino a su mujer, escritas cuando en plena primera guerra mundial se fue a Nueva York, Londres y París a dirigenciar partidas y conocimientos para el ferrocarril de Caldas que tenían como idea por aquel 1916. Las cartas muestran un periodista narrador de excelentes dotes. La descripción que hace del viaje en los barcos, de los pasajeros, del clima y del perfil temperamental de gringos, ingleses, franceses y españoles son castellanamente impecables y delicadamente poéticas. El juicio que evite sobre la forma de hacer los negocios o de practicar la medicina en aquel momento, porque ha aprovechado el viaje para hacer operar a un par de parientes que lo acompañan, termina siendo no una carta a su esposa lejana, sino un dechado de observaciones juiciosas que no han perdido vigencia más de 100 años después. Leerlo termina siendo un placer, aun cuando por estas épocas leer cartas ya no se degustan porque han quedado arrasadas con la velocidad del whatsapp o del internet. Lástima que los hijos de mi abuelo librero no guardaran la correspondencia que Aquilino Villegas tuvo con su antiguo dependiente Cardiazabal, porque ellas utilizaron su recuerdo para construirnos el mito que hoy me deleita de nuevo.